La tristeza en mi alma Y llevo en mi piel, la playa sin palabras de amor Y un risa para miel, de la fuerza sacada al hogar Yo la soy, a cada rito corazón es solo palpitar Dame una razón, y prometo que daré sin ti Y que te confesas, que la diosa es una buena opción Por seguir en caliente, defendiendo ese bello sentimiento Si llevo en mi piel, la playa sin palabras de amor Yo mi sabor a miel, de la playa sin palabras de amor Yo la soy, a cada rito corazón es solo palpitar Dame una razón, y prometo que daré sin ti Y que te confesas, que la diosa es una buena opción Por seguir variante, defendiendo este bello sentimiento Cuando se quiere de verdad, decir que te invité para el amor Eso sentimiento profundo, y de tu apoyo hace en el corazón Necesito de tus besos y tu calor Amor a comer nuestro, no se me quita Difícil de sacar de corazón Y que te van a matar, no se me quita Necesito de tus besos y tu calor Amor a comer nuestro, no se me quita Difícil de sacar de corazón Y que te van a matar, no se me quita De coña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere Que te doña por amor, cuando de verdad se quiere ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué bonito! ¡Déjame acá la presa! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Déjame acá la presa! ¡Ah! ¡Déjame acá la presa! ¡Cantina tu amor! ¡Ya no es suficiente! ¡Cuándo haces amor! ¡Para la siguiente! ¡Ahí se senta la presa! ¡Sí, con la presa! ¡A la tarde, a la mañana, a la tarde! ¡Oh! 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 ¡Si tú no vuelves, yo me preocupa! ¡Eso no hay que ser! ¡Ah! ¡Oh! 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 Leó tu goza Dime María Vamos Dime María Dime María Dime María Y Dime Dime ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí, señor! Lo nuevecito A la estilo de Jovanhan Chávez y la fuerza triunfadora de Panamá dame una razón solamente una razón